por México también es preocuparse por los mexicanos, hacer algo por ellos, estar junto a ellos cuando tienen un problema. ¿Y qué problema más importante que perder la libertad? Este hombre se la rifa por México, se la rifa por nuestro país, se la rifa por los mexicanos inocentes. Durante su trayectoria como abogado, nuestro rifado del día encontró muchos casos de sentencias injustas o personas a las que se les violaron sus derechos por no poder pagar un abogado. Por eso creó la Asociación de Abogados Defensores de Inocentes, en la que apoya a personas de escasos recursos que necesitan defensa legal. Se la rifa por la libertad. ¿Qué tal? Mi nombre es Abimael Zavala Martínez, soy presidente fundador de ADEI, que significa Abogados Defensores de Inocentes. ADEI es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a defender a personas de escasos recursos en materia penal y en materia familiar. Hemos tenido buenos casos de éxito en donde han sido acusados personas por violación, robo y gracias a nuestra intervención han podido salir victoriosos de las falsas acusaciones que han tenido. Desafortunadamente, luego la justicia está solamente al alcance de personas que puedan pagar un buen abogado. Nosotros recibimos a una persona y una vez que el asunto se resuelve de forma satisfactoria, le solicitamos una donación del monto que ellos decidan aportar para seguir manteniendo la estructura de ADEI. Siempre he creído, desde que tomé la decisión de ser licenciado en Derecho, que la justicia es un valor y por lo que hay que luchar siempre para que haya armonía en la sociedad.